Hola amigos, hola familia del cuadro, si, 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 por favor no dejen de ver este próximo domingo 25 de noto a las 7.30 de la noche por canal 2, canal 3 estrellas, una familia de 10, pero no solamente este domingo, el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue, bueno todos los domingos los esperamos, sentaditos con su familia, mandando palomitas, un sandwich delicioso, mientras nosotros les generamos mucha risa, mucha tranquilidad, mucha felicidad y mucho ambiente familiar. Gracias, les habla Renata, sobre que debo una familia de 10 más 2.